El 98% de los niños de 5 años son genios de la imaginación. Durante un evento organizado en el 2011 en Arizona, Estados Unidos, el Dr. George Land, autor y divulgador científico, develó ante el auditorio el impactante resultado de una prueba que había llevado a cabo por la NASA, pero que posteriormente decidió aplicar entre niños de corta edad. La prueba originaria consistió en medir el potencial creativo de los científicos e ingenieros de cohetes y aunque los resultados obtenidos fueron satisfactorios para los propósitos de la NASA, Land quiso aplicarla en los niños con el fin de medir su potencial creativo. Los resultados que obtuvo fueron realmente sorprendentes. Las pruebas realizadas se enfocaron en examinar el pensamiento divergente de los niños, así como su capacidad para enfrentarse a un problema y buscar la solución mediante ideas innovadoras y creativas. El 98% de los niños examinados fueron catalogados como genios de la imaginación. 5 años después volvieron a realizar las pruebas a los mismos niños que en ese momento ya tenían 10 años, pero entonces solo el 30% de ellos fue catalogado como genio de la imaginación. Y finalmente, cuando los niños fueron evaluados nuevamente a la edad de 15 años, el porcentaje de genios había bajado al 12%. ¿Qué mató en esos 10 años la creatividad de los niños? Pues al parecer la respuesta está en nuestros procesos educativos como docentes, que están sujetos a políticas de Estado. Esto desafortunadamente hace que, en lugar de potenciar la imaginación, la fantasía, la magia en la que viven los niños, los centremos en un retroceso debido a los estándares de educación que se tienen que cumplir y los niños van perdiendo su capacidad de imaginar, de crear, por adaptarse a estos estándares educativos.